Tiene mi rincona y de veras no me importa si por ti es de morir Esta legión de ti ya se despide, esta que nunca se rinde Lo ha dado todo y allí Y a ver, esto ha soldado su garganta a mi destrega Te dedicando a sus tetras y por ti rompen su voz Y ahora sí, fue un año porque yo traves el trompeto Que soñando por primero, estaré de nuevo aquí De nuevo nuestro romance se ha hecho notable Subido a la tarta de nuestro teatro Y besó este escenario por esos momentos que me han regalado De nuevo en esta aventura la magia, apertura y gracia a la edad Me hace vivir un sueño, ese que nunca se acaba Y ahora sí, fue un año porque yo traves el trompeto Te dedicando a sus tetras y por ti rompen su voz Y ahora sí, fue un año porque yo traves el trompeto Que soñando por febrero, que soñando por febrero Que estaré de nuevo aquí Al gaita de ti se despide Que estaré yo 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 Que estaré yo